Y comienza la intro Catastrofe Cloud Vean, un poco contándole la historia de esto, este... Pues, es un juego, es un supuesto juego de Nintendo 64 Que se volvió a popular a finales del 2020 Y supuestamente también iba a ser lanzado para Nintendo 64 Bien, el personal que fue inspirado para crear este juego Se llama, bueno, el señor Manfred Lorenz Un diseñador, o ex diseñador De la compañía OPRUS Interactive Es un veterano diseñador de origen alemán Perfeccionista y fundador de esa compañía Pues, el señor se sintió, este... Una gran inspiración después de haber visto un dibujo de su hija De... que había dibujado, este... Un cuervo Así de forma caricaturesca En una hoja, este... Caraturesca Pues, una vez que se despedido de ese juego Comenzó la producción en... Y comenzó... A crear el juego a partir del 96 Quiso ponerlo a la venta en Navidad, más o menos El juego se tratazó, ya que... Tomó más control sobre la programación Y, otro de nuevo, a los artistas que crean activos... Extraños Que sea muy perfecto, más que nada Su personaje afirmó que su vida familia se había desmoronado Que no había visto a su familia durante meses, en verdad Y, otro de nuevo, este... 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 Y, otro de nuevo... Un gran desastre con este que la producción del juego No se pudo, este... Prácticamente lanzar... Ni, tampoco salió para ninguna, este... Otra plataforma Porque, ya que... El señor era bastante perfeccionista y quiso, como sea, hacer el juego a todo lo que él tenía pensado. Dado eso, hubo problemas en la compañía. No pudieron empezar con el pie derecho muchas cosas. Y hubo muchos retrasos. Empezando a ver. Él no ha estado en casa por días. Tal vez se te hable contigo. Bien. Temas después de que hubo catástrofe con el juego. Este... Es que sí, ahorita fue moto Nintendo. Pero este es una... Supuesto juego... Encontrado. Supuesto. Lo cual no creo. Porque en verdad es este... Cuando descargué, está diseñado por... Por este... Unity. Es también es una... Plataforma... De un software para crear este... Juegos. Y... Supuestamente este es este... Si fuese realmente de... Había sido lanzado para Nintendo. Debería estar en una ROM. Y esté corriéndole por un emulador. Y no es así. No está corriéndole por un emulador. Descargué eso nomás. Y ahorita estoy... Jugándole. Pero se basa mucho en lo que supuestamente pasó... Con este señor después de crear el juego. Los controles prácticamente se nota... No sé si se notará... Para conocedores de... O mucha de este... Gente crezcante de los videojuegos. Que el diseño es parecido... Al de Mario Bros. Bueno, acá nos encontramos en la oficina. Wichits. Ah. Je. ¿De dónde me enteré de esto? Pues este... De un canal. ¿Verdad? De un canal este... De Drog. Roxam. Está queriendo mi youtube favorito. Hablando de este tema. Y explicándole casi de perfección. De la mano... Mencionó otro canal. El cual había... Supuestamente adquirido un juego... Encontrado... Que nos estaban subastando en Alemania. Un cartucho. Un cartucho... Este... Un cartucho beta. O sea... Un cartucho de la compañía. El cual lo usaron para hacer pruebas. Al iniciar este... La producción en masa de estos juegos. De este juego. ¿Puedo salir también? Sí. Mi carajo. Bien, pues voy a entrar. Y vos otra vez verlo. Tío. Espérate. ¿Qué LOL? Bien. Las cosas raras que pasan por acá. No. No se puede. Es que... A ver. La computadora. No. Coño. Coño. No. Música. Están las monedas. Al estilo Mario Bros. En verdad. Yo me imagino que... Uy, me morí. No seas malo. Voy a comenzar al principio. Tiene sus pequeñas fallas. Tu videojuego. Pero no sé lo que han necesitado hacer perfectamente. Ya, tú traes el tío. Y corriendo. Vean acá. Uno corre más. Un megocho. Si pudiste correr, lo te parís. Corre, ¿verdad? No. Vamos a la oficina. Otra vez. ¿Cuánto estoy creado? ¿No le quiero caer otra vez? Ya. Listo. Uf. Así que me voy a caer. Y acá se me está atrabando un poco. Ajá. Eh. Eh. Está siguiendo la mirada. Es la pieza de caballo. Sí. Sí. Qué luna. Qué fuerte. Yo, o sea, vi un poco los videos cuando estaban ediciando el juego. Una compañía y... Pues... Eso no pasó. Eso no pasó. Pero igual, en verdad, esto es, no es, este... Es que, digamos, así, este... Algo que, en verdad, hizo la compañía de esa forma. Oye. Eh, eh, un poco ahí. No di cuenta de eso. Lo que en verdad recuerdo también De lo que hablaba la historia del señor Era que era muy fanático De los botes Era aficionado a la marina Creo que de una de las más grandes Andalos Era pertenecer a la marina Uy, coño Levantate, levantate Levanta ese poquito Bien, bien, bien Ah, ya Dross apoyó Y también de otro canal para Coño Yo sé que se tiene que hacer esto Porque vi El video Uy, no Me voy a caer 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 Uy, calma Dios, esto está Totalmente difícil ahora No, ya perdí Ya perdí Y se vuelve la marina más denso Porque Poño Esa es mucho mejor ¡Demonios! Está difícil. ¡No! ¡Te caíste, no! ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¿Te manda? ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¿No te caigas? Eso es estúpido. La maldición de este juego es que te va a perder la paciencia, en serio. Donde sea que vea, se ve Crown CD4, Crown CD4. Afea, no! Se va a la izquierda, no entiendo. Vamos, 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 vamos. No, 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 ha costado, no, ha costado, no. ¿Qué? Después de mil horas, coño. Lo único que tenía que hacer es seguir rebotando como loco. No tengo mucho que editar. Espérate, espérate. No me pasa con mi audio. No me pasa con mi audio. Parcí. El mundo... Ok. Sí. Bueno, ¿qué más le puedo seguir contando? Bueno, ya vamos a la parte extraña de video, sí, lo he visto ya, como ya he dicho. Este es el cuero pingüino delante. Este es el cuero pingüino delante. ¿Cómo me interactuó con él? ¿Me toco? Está trabajando, ¿no? Lo más loco es que no me da instrucciones es esto, no sé nada. Lo más loco es que no me da instrucciones es esto, no sé nada. ¿Pero Ivara? Por fin, por fin. Acá no paramos. Ah... Pantapajoros raros Uy coño Y bien pues Supesamente una vez que haya El señor este Abandonado todo el proyecto Y quedado todo un desastre Nunca se volvió a saber de él Nunca se volvió a saber de él Pasados los años El canal este El youtuber Este Este En un canal Bueno un canal este De youtube se encontraron este 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 El señor este Adam Butcher Es un canal este bueno Se encargo Encontró en ebay que Vendían una copia de cross en D4 Un cartucho de Nintendo Lo probó y pues Al parecer este Él Encontró muchas cosas en ese juego Muchos mensajes Y Me asusto carajo Después que me mate un montón así queriendo este Subir Como sea Acá creo que los escribos no van a faltar Bueno Si se lo que pasa Hasta una parte Como dije En el canal Sale como esta Como este La parte del juego Bueno yo con R Y A ver Interesante este Forma de hacer el El Todo esto representa la oficina del Mimo sujeto Y Bueno Por acá no se en una cuarta dimensión El tipo va Como que se rompió el juego Miren todo esto No puedo ni rezar No puedo ni rezar Y allá está En el bote Dije Que era muy fanático de lo De los botes Y que también Él la anhelaba con ser este Marino Y ahora después de su desaparición Y la carta que le dejó a su esposa Que prácticamente es como Podemos analizar que puede ser una carta de Sus últimas palabras Yo lo veo acá Una imagen y semejanza del señor Y todo lo mal que le fue Por ser perfeccionista Y Por el El carro que tuvo en el trabajo Con el laptop En su mano O su computador No se que rayos Decide Bueno Y ahora que Uy caigo con él Yo puedo mover ¿Eh? Y que te atreco en serio Que hayan hecho Una versión de creepypasta De este señor Porque en verdad No se si esto es decir verdad Solo investigue La parte de videos Y la parte de El wiki De ciertas wikis Ahora estamos en la parte del Bosque Me demore mucho para soltar esa cosa en verdad Me demore más de lo que pienso No puedo pasar para acá No puedo pasar para acá Bueno, donde me lleve el juego No se De donde a través me lleve el juego No se No se No se De donde a través me leo No se De donde a través me leo de aquí otra vez hasta el principio ¡Ay! ¡Un caminito! Me encontré una cama Ahora, no entiendo que algo significara todo esto Bueno... ¡Ay! Estoy confundido, estoy confundido Damos miles de saltos y ahora no puede saltar... Bien Acá se puede Coño, ¿Dónde me dirijo? Espera, hay algo ahí Que sí me atrevo a... ¡Veo algo! ¿Dónde estás? No puede ser Esos árboles tienen ojos ¡Oh coño! Me están sirviendo los ojos Ah, espera... ¿Qué pedo? ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! Pobre... Vamos a ver... ¿Por qué lloras? ¡Ay chuchis! Esto representaría prácticamente lo que viene a ser... El juego... Está enterrando el juego... Y la gran lástima y tristeza que tiene el señor... Por haber fracasado... No le hablé nada, ¿no? Lo que tenía que darle... ¿No? Y me chiste... ¡Ay no! como si? el era con nadie, no era con la AR coño ok, esta raro demonio osea el mecanismo esta raro ahorita se va a hacer que tengo que ir por la escalera, no esta la escalera coño van por aca? otra vez no ah no patria tengo que ver a nuestro señor sigue llorando? si sigue llorando ah ah demonios coño de esa forma obtienes mesos no se porque me recordo a dow sin ruinias me dep devient ahora si se voló nada mas teatrico ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ay, este sería el peor Glyph que le puede pasar a mi máquina! Menos mal, es un juego. ¡Ay, caño! Una casita. De ir a casa mejor. Todos sabemos que es mejor si voy a casa. ¡Qué imágenes más raras! ¡Machimis! Estoy controlando ahora el personaje de... ¡Ay, no mames! Ese es el creador en el que dan las fotos del cuadro. Señor Manfred. ¿Este mismo? Ah, ya. Sí. No interactuó con nada. No puede interactuar con nada. ¿Subo? ¿Subo? Se está abierto. Eh, siempre me da ganas de explorar, pero voy acá. No, Karen no controla nada. Oh, sí. No. Es just este... Parte cinemática del juego. Por Dios, ¿qué pedo es eso? ¿Un pescado? Conectado a una máquina de... Anestesia. ¿Qué pedo? Una bomba de fusión, por amor de Dios. ¿Qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Vale? ¿Se me pasó el juego? ¿Se me hizo el juego? Se me hizo el juego. ¿Se me hizo el juego? Buenas experiencias del juego, ¿verdad? Quizá lo hubiera pasado un poco más rápido Pero me gusta, en verdad Todo lo que es terrorismo, en verdad, me agradaba, ese estilo Algunos que, en verdad, me pondría un poco más cobarde Pero este género ya como que me emocionó un poco Por toda la historia que tenía Muy entretenida, ¿verdad? Entretenida y con mucho mensajes que ver Bueno Les deseo que sean un buen día Les mando saludos Cuídense, grandes abrazos Fuertes abrazos también Nos vemos